¡Mimimimimigala! ¡Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim O sea, ¿por qué no nos llamamos la nación huichol? ¿Por qué no nos llamamos la nación yaqui? ¿Por qué no nos llamamos los chontales? No nos llamamos Chontalia, nos llamamos México. Y te suena absurdo Chontalia, ¿no? Pero para un chontal, te suena absurdo México. Pues porque era lo más grande. Y a un huichol le suena absurdo México. Era lo más poderoso. Lo más grande, ahí andan muchas cosas. Pero ahí estaba. No, lo más grande me refiero a poder. O sea, poder, extensión. Ah, lo hegemónico. Pero la hegemonía discrimina a las otredades. Y en este momento, por ejemplo, yo pienso. ¿En qué momento se le puso México a México? Morelos, ¿no? Fue en los siervos de la nación. En los sentimientos de la nación. Él habla de la nación mexicana. La nación mexicana es el nombre que le pone Morelos. Y después fue Imperio Mexicano, República Mexicana, República Federal Mexicana, Estados Unidos Mexicanos. Y luego el PAN le quiso llamar México solamente. Y luego Morena le quiso llamar México solamente. Y seguimos siendo Estados Unidos Mexicanos. Pero cuando México era joven y no había Coca-Cola ni maldad en el mundo. Se estaban barajeando varios nombres, ¿no? Por ejemplo, la nación de Anáhuac. O sea, creíamos, querían algunas personas que esto se llamara Anáhuac. Porque los mexicanos decían, yo no vivo en México. Yo vivo en Anáhuac. Hubo una propuesta para que la Ciudad de México, cuando estaban convirtiéndose en Estado, fuera Anáhuac. O sea, se llamaba el Estado Anáhuac. ¿Qué significa Anáhuac? Ah, las tierras bajas de... ¿Dónde vivían los aztecas? Ah, Anáhuac. Qué huevos. Las tierras bajas. Y ya todo México son las tierras bajas. Y todo México es México. Es lo mismo de absurdo, güey. La Sierra Madre va a ser las tierras bajas. No en todos lados hay mexicanos de los mexicas, sino que son de otras cosas. Pero bueno. Entonces, lo que nos aglutina es el documento de Morelos, la hegemonía de los aztecas y la conquista de los españoles. Y desde entonces México es México y así se llama. Yo vengo en este podcast a defender a mi patria. Hoy voy a defender a mi patria. Voy a defender a mi país. Mexicana. Y sobre todo, dejar claro que estamos construidos sobre mentiras y sobre mitos que no se han logrado demoler. Pero que le decía al David, hace rato que estaba leyendo al Vasconcelos. Estaba leyendo de la raza cósmica. Es un pinche... La raza me cósmica. Me cósmica. Pero acertan varias cosas Vasconcelos, ¿no? O sea, sobre todo... Es un eugenio. ¿En qué, güey? Bueno, acertan varias cosas de lo que dice. Acerca de la forma del cráneo de los mexicas. No, una de las cosas... El mexicanos es chido. Pero una de las cosas que es uno de los grandes mitos es que México se construye de forma multicultural. Y la verdad es que no. La nación multicultural. La nación multicultural hasta la fecha no existe. Tenemos la nación de mestizos. Entonces, ¿quiénes son los que organizan en sí la fundación de... O sea, pasando después de la conquista y demás. O sea, todo el periodo novohispano. O sea, es la historia de los mestizos. Y entonces, ¿quiénes son nuestros héroes? Mestizos. ¿Qué es a lo que en estos tiempos siempre nos referimos? Nosotros somos un país de mestizaje. Bueno, los criallitos apoderados. Este rollo multicultural de México, o sea, pareciera que es una gran mentira, ¿no? O sea, llevamos años incrustados en el mestizaje y sobre todo sin entender que México, o sea, lo que dices, o sea, México nos aglutina la palabra, la definición. Somos un montón de variedad de pueblos. Sí, o sea, yo creo en la palabra de Evo, cuando nombra a Bolivia la nación, el estado multinacional de Bolivia. Y México también es un estado que tiene muchas naciones dentro, ¿no? Muchísimas. Y no se reconocen como tales. Y creo que ahí, y esto, bueno, ya esto ya lo dice el pinche Martra, que hay un conflicto, que creo que es lo que nos vamos a pasar hablando el día de hoy, entre el México mestizo, que siempre ha estado tratando de imponer el modelo occidental en México. La identidad del mexicano. La identidad, pero la identidad occidental. O sea, tenemos un, o sea, lo quieras o no. La identidad de Estado. Sí, la identidad de Estado, pero identidad occidental. O sea, es Occidente imponiéndose a través de las formas de Occidente en un modelo forzado a través de México. Y la otra es... Sí, el mestizo es cristiano. El mestizo adora a la virgencita. La virgen de Guadalupe, pero sigue siendo la mamá de Cristo. Entonces, y si lo queremos extrapolar a tiempos presentes, pues tenemos un cierto grupo de políticos que lo que buscan es eso, es establecer la occidentalización absoluta de México. Pero del nuevo Occidente, ¿no? Que adora el capital y la globalización y las grandes corporaciones. Pero desde el inicio ha estado ahí. O sea, desde el inicio ha estado ahí este grupo que lo que quiere es nosotros, somos Occidente y México tiene que ser una nación alineada Occidente y completamente occidental. Y del otro lado tenemos el grupo de los que ven las raíces mesoamericanas, ¿no? Y entonces dicen, no, nosotros somos una nación mesoamericana, entonces con nuestras propias raíces, nuestras propias raíces indígenas. Y entonces este es el estado que nosotros queremos forjar. Entonces, desde el 1810 para acá, tenemos ya más de 200 años peleándonos por estos dos modelos. Y digamos que es como la lucha entre Anaya con su modelo occidental y la Jesúsa Ramírez, güey, por el otro lado, ¿no? Con el modelo también cliché de las naciones mesoamericanas. Y lo he dicho varias veces en el Pasquín, la realidad del mexicano es otra. Es un sincretismo de estas dos, pero pareciera que a fuerza tiene que ganar una. Porque también es distinta, ¿no? O sea, en algunos lugares se manifiesta más, o sea, en las ciudades, por ejemplo. Obviamente que se va a manifestar más la hegemonía criolla, los mesticitos que ahí ya no son ni una cosa ni la otra. Y en otros lugares se conserva la raíz prehispánica de una manera mucho más patente. Cuando hablamos de la conquista de México, estamos hablando de la conquista de los mexicas. Y hay muchos pueblos... ¿Cuánto tiempo duró la conquista de México? Es una de las cosas que se cuestiona mucho. Hay quienes creen que la conquista de México empezó cuando llegaron los españoles y culminó en el 21 con la caída de Tenochtitlán. Ese día, desde Tenochtitlán, mandaron un memo diciendo, ahora somos novohispanos. Estamos conquistados, amigos indígenas de todo el orbe mexicano. Y todos los otros recibieron el mensaje y dijeron, no, pues ni pedo. Estoy reconocido, ¿no? Que hubo muchos pueblos... Ahora te llamas Juan. Hay pueblos indómitos. Incluso hoy hay pueblos que nunca fueron conquistados. Yaquis, huicholes, son indómitos. Y algunos fueron conquistados un siglo después, otros un siglo y medio después, y otros nunca fueron conquistados. Entonces la conquista de América, la conquista de México, la independencia de México como proceso de independencia, ni siquiera se consuma para ellos porque uno nunca fueron conquistados, dos siguen siendo sometidos a los ejercicios hegemónicos del Estado sobre ellos, que no los reconocen en su identidad propia, sino que los reconocen como un eslabón más para formar parte del Estado que el Estado quiere que se forme. Y aquí yo creo que nos metemos con el primer punto espinoso de este podcast, sobre cuál hubiera sido el destino de nuestro país si hubieran decidido erradicar a todos los pueblos. Matar a todos los indígenas. Matar a todos, porque eso es lo que pasa con los gringos, eso es lo que pasa con los canadienses. O sea, hay un exterminio. Sí. Entonces, con los argentinos... Ahí siento que hay una... Hay como un mito. El problema es que no fueron los europeos los que decidieron exterminar a los indios, sino los gérmenes. O sea, ya los gringos acabaron la... En México, pero en Estados Unidos sí hubo... En Estados Unidos sí los mataron a... Persecución y... Hubo una... Hubo genocidio. Eso es lo que hubo, genocidio. Hubo un genocidio, pero para empezar no había una sociedad que... No había una sociedad que tomar. Esa es la gran diferencia. Cuando ellos... No eran territorios. Lo único que querían era desplazarlos de sus territorios. Ah, solamente querían desplazarlos del territorio para poder convertirlo en granjas y poder explotar la tierra. Pero aquí en México era mucho más rentable simplemente quitar el tlatoaní. Te pones en el lugar del tlatoaní y como la sociedad ya era mucho más compleja... Y repasaron las estructuras. Y ya estaban jerarquizados. Te dan las encomiendas y ya tienes toda una logística de cómo mandar indios a la mina y cómo... Y cómo extraer de ahí el oro. Pero eso fue aquí porque todavía fue el primer contacto, ¿no? Pero después pasó el tiempo. Pasaron aproximadamente 50 años desde el primer contacto hasta que los europeos empezaron a hacer sus pininos en América del Norte. Y para entonces la enfermedad ya había cobrado sus bajas. Las cifras más bajas que he visto de la gente que murió en todo el continente americano por enfermedades y demás son del 80%. 80% de la población. Las cifras más altas que he visto son del 99%. Me parece exagerado. Entonces, hagamos un promedio. 90% de la población que valió verga. Bueno, pero aún así tenías ese porcentaje. O sea, aunque fuera el 10. O sea, que podrías haberlo erradicado. Ajá, pero los aztecas podían poner ejércitos de 100.000 hombres frente a los españoles, ¿no? La batalla más grande que tuvieron los gringos contra los apaches era una conglomeración de varias tribus. Juntaron 3.000 hombres. Sí, aquí juntaron 100.000. Sí, en la confederación. Aquí sí está la noche triste, ¿no? Pero el imperio lo pudo haber hecho. O sea, el imperio español. O sea, podrían haber mandado. Podrían haber puesto en su loquera de tú eres indio. Oye, es que lo hicieron en Cuba. Y lo hicieron en Haití. O sea, de todo el Caribe lo hicieron. Sí, exterminaron a la población de la canina. Ahí los exterminaron. Entonces, para mucha banda. Aquí no. Que ven el Caribe y que ven muchas personas que son de descendencia afroamericana. Pues son esclavos, pues. Eran esclavos. Son herederos de esclavos, ¿no? Entonces. Teníamos mucha suerte de que Hernán Cortés y sus amigos tenían una gran deuda que pagar. Y es que cuando tomaron Tenochtitlán y vieron estos cofres de oro y demás. Llegaron los sacerdotes de España y empezaron a ver. Ok, sí. Muy chingona tu conquista y todo. Pero el barco que te llevaste costó tanto. Las armaduras tanto. Las armas tanto. Entonces, te puedes quedar con esto, pero resulta que además me debes. Entonces, estos conquistadores, pues ahora tenían una deuda que pagar. Y aparte el territorio era inconmensurable. O sea, el territorio, por ejemplo, caribeño. Que aparte de que es pequeño es inhóspito. Y aparte de que es inhóspito no es rico en minerales que buscaban como aquí lo es. Aquí necesitabas gente para... Necesitabas colonos. Necesitabas gente que hiciera esa chamba por ti. Y que también... Pero bueno, ¿cuál hubiera sido la suerte de que... En el caso de que los hubieran exterminado? Yo pienso que hubiera sido muy parecido. Jerárquicamente. Estructuralmente. La misma polis. Sin embargo, con una pobreza cultural. Es que también eso parte para un mito. Porque si hay gente... Y recuerdo que yo hacía ese chiste en La Vida Medácides. Que hay gente que dicen... Que yo lo escuché en algún momento. Que decía, ay, ¿por qué no nos conquistaron los ingleses? Ya sabríamos inglés. Bueno, güey. Está chido tu pedo. O sea, y si es ese tipo de pensamiento. Hay gente que decía, no, es que tendría que haberlos erradicados a todos. ¿Cuándo hablaste con Anaya? No, era clase media horrible cuando era muy joven. Pero bueno, el punto es que... Por eso cuando hacemos comparativos y cuando a México, desde sus inicios, se le compara con Occidente, pues no hay margen de comparación. Sobre todo porque aquí, en el momento que se les deja vivir a los indios, pues se empieza a hacer un ensincretismo que nos da forma. Entonces, explícas a los gringos y dices, los gringos, pues los gringos al final de cuentas son ingleses. O sea, son ingleses establecidos en el norte de América. No hay gringos. O sea, ingleses, irlandeses, italianos que emigraron. Y ya. Como tienen su frase ellos, no, hombres hechos por ellos mismos. Bueno, en el principio es del siglo XIX, ¿no? Porque ahorita ya podemos hablar de los gringos como una nación multicultural, con resistencias multiculturales. Y en cuanto a nombres, yo creo que nos ganaron el pinche nombre. Porque tiene mucho más sentido Estados Unidos de Norteamérica. ¡Y a la verga! Naciones Unidas del Sur de Norteamérica. Ese es un buen nombre para nosotros. Que eso es... Que bueno, que también nosotros terminamos copiándoselo. Son nombres muy pragmáticos, ¿no? Estados Unidos mexicanos, eso también es dentro del pragmatismo de la forma de organización federada que les terminamos copiando a los gringos. Y ahorita lo vamos a hablar de nuestro sistema político. Nuestro sistema político en general es una calca. Faltan 400 años. Pero bueno, regresando. Por eso las lógicas... Para mí siempre me ha parecido injusto cuando quieren comparar a México con la historia de cualquier otro país. O sea, de repente llega tu amigo que se fue a Europa, güey, 15 días pagando la mesa sin intereses. Le dices, no, güey, es que deberías de ver a la gente de Bélgica. Otra cultura, güey. Otra cultura, sí, güey. ¿Por qué no hubo masacre allá? Y si había pueblos originarios, pues los exterminaron, güey. Además llevaban más tiempo. Llevan más tiempo. Y masacraron a otros pueblos para enriquecerse ellos mismos. Estamos hablando que no tendremos ni 200 años de nación. Entonces... La Universidad de Oxford es más vieja que el Imperio Azteca, por ejemplo. Entonces, lo que en ciertos países que simplemente tienen una tradición milenaria, que siempre han sido ellos, que sí han tenido conflictos violentos, que también les dieron forma, pero no han tenido esta recomposición en un nuevo país. Entonces, nosotros como país, pues somos un país joven y hay que verlo así. Somos un país joven que apenas nos estamos entendiendo. Por eso decía el ejemplo de los gringos, ¿no? O sea, pues los gringos, pues son los ingleses. Entonces ya tenían el conocimiento inglés y ese conocimiento inglés los ha hecho los que son hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!